Telecaribe 360 Cesar Fundación Aviva, amigos del viejo Valle de Upar, cada año congrega en el mes del patrimonio una exposición. En esta oportunidad hemos tenido la convocatoria abierta públicamente para todos los artistas de la región del Cesar. Lo que hicimos fue visitarles a los artistas en sus talleres y ellos abrieron sus espacios y tuvimos la oportunidad de conocer su quehacer artístico. Sus inquietudes, sus planteamientos en cuanto a la parte estética y a la parte de contenido de las cosas que ellos quieren vivenciar y quieren evidenciar en sus obras artísticas. Es así que tenemos resultados de 19 artistas. Ellos realmente lo que quieren hacer es una exaltación hacia la belleza de la naturaleza. Temas muy cotidianos, muy sencillos y exaltar algunos elementos simbólicos de la ciudad de Valle de Upar, como son los callejones, la pelea de gallos. Algunos transcienden y tratan de dar una dimensión más profunda, hacen unas críticas en cuanto a la relación del cuerpo de la mujer en estado anoréxico o la relación del hombre con la naturaleza hacia si los animales deben estar libres o deben ser domesticados en jaulas. Destacamos de esta exposición el impulso de estos nuevos talentos que vienen con mucha fuerza y mucho ánimo con el deseo de entrar a formar parte del ámbito artístico de la ciudad de Valle de Upar. Tratamos de que las exposiciones artísticas que hace la Fundación Aviva queden dentro del casco histórico. Esa es la intencionalidad, que la gente pueda visitar no solamente la exposición, sino que sea también un punto de encuentro en el centro histórico de la ciudad. Telecaribe 360 Cesar